Hola que tal amigos compadres chiquitas una vez mas su amigo y compañero y compadrísimo Cactus Jack Bien gemas En otro queridísimo Let's Play de nada menos que así es El queridísimo Mortal Kombat X versión de Android Y vemos bueno que básicamente ya me había caído lo que es Bueno que hay una nueva actualización Que me imagino que básicamente son nuevas cosas Entonces vamos a ver que tal es la actualización Ok cambia todo modo de batalla Lucha para ganar monedas Lucha contra otros jugadores Obtener poderosos premios de equipamiento 16 horas y 25 minutos Básicamente ya se agrega un conteo Se agrega a Johnny Cage Casa Demonios Completa 5 torres para conseguir esta carta De Johnny Cage Casa Demonios No va a ser fácil obviamente Objetivos diarios Venga inicio de 5 a 2 pm Neta Abre 2 packs de alianza Básicamente tengo que jugar mayores retos Como que la idea aquí es de que Mejor un especial attack Compra una función de carta de apoyo Suba un nivel en carta Gana 3 partidas en el sofío Modo batalla Gana 7 Gana 12 Venga que ya son más complicados Pero ya te dan más gemas Tal vez pues ya la idea es de que Luego estemos Cancelar Estemos aquí como que jugando ya un poquito más No Pero bueno Me imagino que todo lo que fue el multijugador Que llevó avanzado Valió para pura madre Entonces Ah no nivel 35 38 Bueno que aquí básicamente Les tengo que dar fuerza A mi Scorpion Entonces Scorpion entra Y Ese también De hecho mis 3 mejores cartas Esto porque Porque básicamente Los quiero preparar Para el desafío De Johnny Cage Van dos desafíos Que entramos Y a los cuales Me va del asco Compadre Pero del asco Venga pues bueno Vamos a ver que tal nos va El día de hoy Los oponentes cegados Aciertan solo que se miente Causando daño menor Hola chavos ¿Cómo están? Por cierto Dense una vuelta Por el canal de ARNOLO Muy buenísimo canal Por eso Ahora sí que saqué Ese Como que cameo ¿No? Muy bueno Muy bueno La verdad es que me Me mata la risa ese compadre Te lo juro Bien Scorpion vs Scorpion Patada de fuego Venga También tiene lo suyo Vamos a dejar que Oh También me lo aplicó Y me bajó más Y valió madre Cambiemos También yo tengo Mi Scorpion No te preocupes Bruja Y también yo bajo No le vamos a dar Oportunidad De nada Johnny Cage Ah Venga Mi turno Maldito Carajo Me agarró Mi turno Maldito Vamos Scorpion Que le puedas bajar Lo que le puedas bajar Tú Tú échale galleta Maestro Adiós Adiós Venga El poder De Kotal K Aguantamos Bien Aguantamos Bien Mis dos Scorpion Hicieron lo que pudieran Ahora sí que Dieron su mejor esfuerzo Cada uno Mira muy bien Por fin Subimos Sube 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 a nivel Una carta De un personaje Kotal K Ya subió un poquito Más Nivel 38 Hace falta que juegue más Con Kotal K Para darle más fuerza Más cosas Y que se ponga bien Ponchadote Con poder Puros personajes Oro Brutalidad Nada más no poder Bien Necesito un paquete De alianza Necesito Bastantes cosas Vamos a ser Muy positivos Scorpion Scorpion Fíjate que Uno que me están dando Ganas de comprar Es justo este El Ling Wine No sé qué Venga Ya este es de un nivel Más alto Scorpion Infierno Potado en la cara Come here Ay hija de tu madre Ah Traicionera Por la espalda Cambio Quiero Vigir Doble Venga Yo que tuve miedo Pero yo creo que Supimos manejar bien A los Scorpions Energía de equipo Recuperar al máximo Espacio para Amigos aumentados En uno Ok Me imagino que por lo mismo De que he estado subiendo Poco a poquito De nivel La verdad es que también No sé de qué sirve Que tengamos amigos Bueno vamos a Bueno yo sé que La amistad Forma parte de la psicología Y que si el humano Se aísla Pues ahora sí que Se vuelve Un plenamente sexual De primera tal vez Dedicándose a hacer videos En youtube Llamándose Cactus Jack Eso lo tengo muy en claro Todos lo sabemos Pero también Lo cierto es que También pienso un poquito Para qué carajos Son los amigos En Mortal Kombat X Cuenta la leyenda Y espero que Con esa nueva actualización O tal vez Con actualizaciones futuras Sería bueno Que ya nos habilitaran Lo que es la opción De Poder jugar Contra otros compadres O que nos agreguemos Entre nosotros en línea Para jugar El Mortal Kombat X Versión de Android Creo que hace falta Maldito Raiden Me caga el Raiden Y es que tiene un poder ¡Ay! Eso era lo que me preocupaba Vamos Pero no les voy a dar oportunidad Mi Scorpion Doble Quiero be here Carajo, carajo Bien Hija de tu madre ¡Ay! Por favor Vuelveme Déjame a mi Scorpion Maldita Ah, por favor Ya estuvo Maldita Vamos Ando experimentando Un poquito de la Tal vez con esta nueva actualización No sé que se va Y ahí Ve, 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 ve Viste la lentitud Que presentó Total K Y de hecho Tiene muchos videos Que no sabe eso ¡No mames! ¡Aguanta! Seguimos subiendo de nivel Mi queridísimo Scorpion Todos ahí Haciendo Haciendo los suyos Básicamente Si juntas Pueden comprar otro Scorpion Plata La cual daríamos fuerza Y que se pusiera bien Gallote Mi compadre ¡Ay! ¡11.000! ¡Debora! ¡No mames! ¡Es un nivel 7! ¡No jodas! ¡Esto está aumentado Al máximo! ¡No pinches! ¡Mames! ¿De dónde sacó Tanto dinero? Este compadre Te apuesto A lo que quieres A que sí gastó dinero Y compró este personaje ¿Y cómo lo sé? Porque es nivel nuevo No mames ¿Cómo vas a tener Un nivel 9 Con un también Nivel 7? O sea Sí, con mucho poder Nivel 7 11.000 de vida Y es un nivel 6 Eso no es normal O sea Para nada normal Absolutamente Nada Nada normal Por cierto Me llegaron notificaciones ¡Je! Ok Sé que luego Hablamos los comentarios Sé que aquí Queda sentado Compadres Chiquitas La que me preocupa Es Debo Con todo Y el lag Tengo que ganar Ok No tiene mucho nivel Esta tipa Esa es la que me preocupa Esa es la que me preocupa Esa es la que me preocupa No tiene mucho Esa es la que me preocupa Bien todos Cota Pero viste Fue un efecto muy extraño La verdad es que la primera vez que lo observo Como que me hipnotizó a Cota O sea me lo estupidizó Me lo idiotizó Combate 5 Ok venga aquí ya no tengo tanto miedo Pero ya son niveles un poquito El señor de las almas Ermac tiene un nivel 48 Y vida también por Viro al 48 pues también y fíjate Cierto o falso que de ahora tuvo un nivel bastante poderoso Último que veamos Que tal nos va Con todo la que estamos experimentando Espero que nos vayan de lo lindo y muy bien Compadres como siempre si el video les gusta no olviden Compartirlo, regalarme un comentario que yo creo Si comparten los videos créanme que ayudan Muchísimo, puff ya tiene dos cargados Ya valió, ya valió, ya valió Cambio Desgraciado Vamos Cotarga Vamos Bájale Bájale Está complicadísimo esta situación Un personaje contra su mejor personaje Vamos Vamos, 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 vamos No Era mío, era mío Venga, adiós A volar Pon guardia Desgraciado Desgraciado hijo de tu madre Por progresar en tu poder Vamos 100% Un golpesito Un golpesito Otras Otras Un golpesito ¡Cállale cabrón! ¡Pinche Cotarga Otra poco Y ya sabes que me cague En frustración Ok, 1600 Ya avanzamos bastante Y todavía subimos de nivel A Scorpionoro Bueno Muchísimas gracias por haber estado conmigo El día de hoy aquí Esperando que se hayan divertido En este querísimo evento Un poquito Bajo el lag No sé qué haya pasado Pero en fin Muchísimas gracias compadre Chiquitas Y nos vemos en el siguiente capítulo Saludos a mi compadre Cactus Jack Cactus Jack Cactus Jack Cactus Jack